Andrea, métete a hacer la prueba de embarazo ya Mafia rosa Llevo esperando más Andrea, 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 más o menos 10 minutos Andrea, ¿qué? ¿qué? Andrea, ¿qué ha pasado? Va, dímelo porfa No, no te voy a decir nada Pero Andrea, ¿positivo o negativo? Por favor, déjame estar sola Vale, vale, yo no te voy a presionar Pero Andrea, dime sí o no No te voy a decir nada Vale, vale, tranquila, tranquila O es que está así porque básicamente ha dado negativo Y porque ella quería tener un bebé O está así porque ha dado positivo Entonces eso hay que descubrirlo en este vídeo Y por eso Mafia rusa, suscribiros al canal para salir a la pantalla Como lo acaba de hacer Juanito55 Porque la mafia rusa vivimos al máximo en los comentarios Para que os dé el corazón Y vamos a superar a Cristiano de una maldita vez por todas Carlita, estoy aquí por si todavía no te has dado cuenta Sabéis que Andrea en el anterior vídeo Vino con una maldita prueba de embarazo a casa Y ahora mismo se la acaba de hacer Ella ahora mismo está súper rayada Pero claro, yo no sé si está súper rayada Porque no va a tener bebé O porque sí que lo va a tener Por lo cual, si a mí no me lo dice A ti sí que te lo voy a decir Por lo cual te pido, por favor Me arrodillo ante ti Para que tú me ayudes, Carlita Por favor Por favor, ¿me vas a ayudar? Sí Por favor Ahora mismo Andrea está en la habitación Y necesito que tú vengas a ayudarme ¿Pero está rayada o qué le pasa? Sí, vamos No es que esté rayada Está ultra mega rayada Carlita, ahí a tope Andrea ¿Qué queréis? ¿Podéis iros ya, por favor? Está súper cabreada, tío Está súper cabreada, tío Pero puedo ver contigo yo Andrea, va, por fa Pero yo también lo quiero saber No, no quiero decir nada Pero yo también lo quiero saber Pero conmigo puedes hablar No, no voy a decir nada Ya está, déjalo en paz Pero ¿por qué no? Vete y deja que hable yo con ella Andrea, pero ¿por qué no me lo quieres decir a mí? No, no te lo voy a decir Pero ¿por qué, Andrea? ¿Por qué no? Ya está A ver, déjame tranquilo, chao Va, ven que te voy a explicar algo No entiendo absolutamente nada Es que si está así, pinta mal, ¿eh? Entiendo que pinte mal No sé si pensar que ella lo que quiere es tener el hijo Y ha dado negativo O básicamente ha dado positivo y se ha rayado por eso O sea, que hay aquí un arma de doble filo, ¿sabes? Pero yo creo que es más la segunda opción Yo no quiero suposiciones Yo quiero confirmaciones Uy, tienes una hoja ¿Qué es lo que vas a hacer para descubrir si Andrea realmente? Pues ya tú sabes o ya tú no sabes Ahora mismo, Carla, vas a ir a preguntarle eso a Andrea Mientras que yo voy a poner una cámara en el cuarto para escucharlo todo Porque yo quiero saberlo, tío Yo quiero saberlo Espera, y no te es más fácil que yo Yo quiero saberlo, yo quiero saberlo Yo quiero saberlo, tío Porque imagínate, imagínate que va a haber un mini alta corriendo por el jardín Y yo necesito saberlo, hermanito, primero ¿Tú lo entiendes o no? Lo entiendo Así que vete para allá Mafiarusa, 40.000 likes en este vídeo Vamos a 100% Andrea, ¿qué? Andrea, he venido yo también ¿Me puedes dejar? Sí, sí, tranqui, sí Sí, tú tranqui Vamos a hablar tú y yo, a hartas en los días ¿Qué quieres hablar? Sí, sí, pero si yo me voy a ir Si yo... Yo aquí no vendo absolutamente nada, ¿vale? Escúchame, yo cojo una cosa y ya se va Claro, yo cojo una cosa, mira, de hecho Voy a ver un poco de a wiki, ¿vale? Sí, yo ahora mismo voy, Andrea Tú no te preocupes Que yo ahora mismo, mira Voy a hacer ahora mismo esto Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a hablar Vale, vale Eh, vale, chicas Yo me voy, ¿vale? Os dejo por aquí solas, ¿vale? Venga Mafiarusa, yo ahora mismo Se lo voy a decir a absolutamente todos los panas A ver, chavales Bueno, y chavalas Que estáis haciendo un TikTok Literalmente os vengo a decir Que Andrea Se acaba de hacer La prueba de embarazo ¿Qué? Pero no estés personando Porque me vas a agobiar más ¿Sabes si se toma de venta? No lo he ponido Sí, yo no lo he ponido Se ha jugado mucho El caso es que no me lo quiere decir Y está súper rayado O sea, se acaba de hacer la prueba Pero, ¿por qué no tengo que decir? Pero, claro, la cosa es La cosa es que no tengo ni idea Si realmente está rayada Porque ha dado negativo Y ella quería dar positivo O ha dado positivo Y quería dar negativo ¿Sabéis? En plan, estoy entre esas dos Pero, ¿te puedes hablar con el data? Si hace algo con un hombre de verdad A lo mejor se lo podría decir Pero es que ahora no le sale a decírselo Entonces tiene que hacer algo Que a ti te impresione Y que tú veas que se lo puedes contar Sí, a lo mejor no sé Pues yo creo que si no te lo ha dicho Es que algo pasa A ver, algo pasa Pero no pasa O pasa o pasa Eso va a ser mucho más fácil Ahora mismo Carla Está hablando con Andrea Pero yo, mira Me voy a llevar a Nadia por aquí Para el bosque Un segundo Porque necesito una opinión de una chica Ha salido súper rayada ¿Eso qué significa? ¿Qué significa eso? Pues yo qué sé Se ha salido rayada Un poco Un poco Seco, ¿no? ¿Pero qué tiene que hacer ahorita? Tío, deja de hacer preguntas Déjame ya Me estás agobiando mucho Pero el caso ¿Tú qué harías si yo tuviera un hijo? ¿O una hija? Yo lo tendría No sé Bueno, ahora mismo Directamente Nadia descalificadísima Yo lo siento Nadia Vas a coger la puerta de casa Y te vas a ir de esta casa Porque es imposible Que yo tenga ahora mismo Un hijo de verdad Pero bueno Yo creo que Carla ya ha hablado con Andrea Y se supone que me tiene que dar el resultado Pero si tú quieres ir a hablar con Andrea Preguntarle cualquier cosa Pues vale Voy a hablar con ella Y de paso cojo una cosa Que tengo que coger Está en tu habitación Está en mi habitación Joder, las hormonas, hermano ¿Cómo estás? Pues ahora vengo Vente Nadia 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 Oh, Carlita Carlita, por favor ¿Qué? ¿Qué? Pues que me habla muy mal, Andrea Está muy estresada Ya, ya, pero ¿por qué está estresada? Yo me voy a morir Quiero 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 ya, de verdad Vale, vale, vale Tranquila Que ya te lo ha dicho a nadie Es que No, es imposible Hablar con esta chica Es imposible Carlita ¿Y qué te he dicho a ti, Andrea? Solo se lo puedo decir a la arte Uf, Nadia Eh Ya Me contaré No, no Pero si a la habitación no puedes ir O sea, ahí hay vamos Un dragón Ahí hay Ven que a ver si nos va a escuchar a Andrea Y a la barra Vale, vale, vale Pero es bueno o es malo Mafia rusa Suscribiros todo el mundo al canal Pam, 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 pam Para superar a Cristian Ronaldo Y para salir a la pantalla Porque solamente puede salir La primera maldita persona Y aquí Yo voy a saber Si realmente Andrea Está embarazada O no Vale, subimos hacia arriba Obviamente no vamos a subir hacia abajo A ver, Carlita Por favor Cuéntame urgentemente Lo que ha pasado aquí Porque de verdad Yo creo que Es una puta locura Lo que ha pasado, ¿no? A mí me ha dicho Que no me quiere contar nada ¿Qué? Mira que es muy raro Porque a mí me lo cuenta todo No entiendo nada, tío Es que estoy un poco ya harto Pero a ver Me ha dicho una cosa Dice que Que te lo va a contar a ti Pero tienes que hacer Como un acto heroico Para que vea Puede confiar en ti ¿Qué tengo que yo? Vamos, de salvarle aquí De un dinosaurio De un meteorito Que ya vea Que te mereces saberlo Yo lo entiendo Vale Pero, ¿se lo ha dicho alguien más? Yo diría que no Ah, su madre Bueno, es normal Vale, pues Carla Yo voy a ir a por Andrea Y a ver lo que me dice, ¿vale? Vale Mafia rusa Yo creo que esto es un poco piradón Porque es que lo que me acaba de decir Carlita La verdad es que Pero bueno, ya sabéis Vive al máximo Todo el mundo en los comentarios Ya que es el eslogan de nuestro canal Os daré un pedazo de corazón Y yo lo único que quiero hacer Es hablar con Andrea Bueno, al cerdo me la lía Andrea ¿Podemos hablar tú y yo? Vale Bien Pues para allá Te sientes en el sofá Y yo ahora voy, ¿vale? Vale Vale, mafia rusa Mirad El plan es el siguiente Ya que Carla nos ha dicho Que Andrea se lo ha contado a su madre Obviamente va a ser por Whatsapp Porque llamar No la he visto llamar En todo el rato que estamos aquí O sea, imposible Y como Andrea no me va a decir De primera Si ahora mismo Pues ha dado positivo o negativo Lo que vamos a hacer Es hacerle un poco la pelota Es decir De que te gusta que fuera Chica o chico De que color de pelo Y todas esas cosas Y mientras que le vamos A quitar el móvil Porque yo me sé su contraseña Entrenemos a la conversación Con su madre Y veremos si realmente Está embarazada o no Andrea Que nada Que vamos a hablar Anótame la mano El caso es que ¿Qué te gustaría que fuera? Chico o chica? Chico A mí me gustaría Que fuera chica también De hecho tienes una funda Muy buena Para la chica En plan Se lo regalas y tal El caso es que ¿De qué color también te gustaría Que fuera el pelo? No sé Da igual A ver La verdad es que Yo creo que sería Castaño negro Porque es imposible Que salga ruido Bueno estoy teñida Yo tengo un castaño clarito Ah bueno vale Perdóname Perdóname Andrea Y los ojos Tú los tienes Porque ella los tiene verdosos No sé si tú se habéis dado cuenta Que ella los ojos Los tiene en plan verdes Pero yo los tengo marrones Mirad fijaros Que cosas más raras Tengo en los ojos Entonces yo creo que Pueden salir también verdes Incluso hay posibilidades De que salgan azules Y te gustaría que hiciera Alguna actividad extraescolar Tipo música Fútbol Sí la verdad que sí Sí ¿Qué te gustaría? Como el baile El baile la verdad es que A mí pero bien A mí no Un poco Conmigo Nada que baile también La verdad Oigo Oigo Andrea De repente te has puesto Como cariñosa ¿No? Entonces ¿Tú crees que Tendríamos una buena chiquiti? Sí Sí ¿Tú crees que Molará ¿No? Mucho Yo ahora mismo Lo que tengo que hacer Acompañarme Que bueno Tengo Tengo que Tengo que hacer una cosiqui Tenemos el jodido móvil Tenemos el jodido móvil Aquí está Aquí está Con la Carlita Fijaros Esta es su puta mejor amiga Lo tenemos Tenemos el jodido móvil Sí El caso es que ahora mismo Tenemos que escondernos Bastísimamente A mi habitación Creo que es inviable entrar Bro ¿Tú crees que Estará embarazada o no? Que no lo sé bro ¿Tú crees que por tu parte Puede estarlo? Imposible Vale pues entonces Si es una chica fiel Te lo juro que yo quiero que no Te lo juro que yo no Pero bueno Vamos a confirmarlo Justamente con esto Mafia rusa Nos hemos ido Fuera de casa Prefiero afrontar Las cosas como son Fuera de casa Me he llevado también El portátil Para básicamente Porque Andrea No tenía absolutamente Nada de batería O sea tenía un 5% de batería Por eso está el cable enchufado Entramos al chat De Mamucha Creo que esa es su madre Pues obviamente Yo que sé Mamucha Mamá Todo eso Aerojo cuidado Que no se me filtre nada De los De los otros Le dice Andrea Mamá Mamá Contéstame joder Con emoticonos de súper tipo Súper llorando Y le dice Por favor Súper crítico Súper crítico Dice Andrea Le dice su madre Dime cariño ¿Qué pasó? Y dice Andrea Es que me vas a matar Y pone caritas de en plan En plan de que lo siente muchísimo Y que vamos Que Andrea Dime qué te pasa Prométeme que no vas a enfadar Yo pues estoy comentando esto Un poco Un poco rayado Pero porque es normal No tengo ni idea De lo que va a pasar O sea Que me puedo encontrar Absolutamente de todo aquí Su madre le dice que no Andrea dice ¿Seguro? Y su madre dice Sí Que es muy grave Y pues yo creo que es bastante grave Mami Del 1 al 10 Bueno Un 12 Un 12 Pero claro Sigo teniendo el dilema De si lo tiene o no lo tiene Si se raya porque no lo ha tenido O se raya porque sí que lo ha tenido Y dice Andrea Me estás asustando 3 puntos ¿Qué ha pasado? Mayúsculo O sea Está gritando la madre Y le dice Andrea Estoy en casa del harta Y dice la madre Y pues eso 3 puntos Harta 3 puntos El punto harta tío El punto harta Porque yo no he hecho absolutamente nada tío Yo soy aquí Vamos No sé ni lo que soy aquí Dice Andrea Mami Me hice la prueba 3 puntos No me mates Caritas de pena ¿De embarazo? 3 puntos Dice Andrea Sí Y dos rayas Significan Madre mía No jodas En serio Ahora mismo Voy a la casa Te vas a cagar Andrea Madre mía Andrea Dos rayas ¿Qué es bro? Positivo Vamos a ir a casa ya Bro esto es una locura hermano O esto es mentira O me lo explica ya bro Porque Sí sí Andrea Tengo tu móvil He visto las conversaciones con tu madre Tú mírame con esa cara Andrea ¿Qué es esto? Dime qué es esto Andrea ¿En serio positivo? No Andrea que me estás contando Que no era positivo Andrea que me estás contando Eso no lo sabes Que no lo sé Si tengo tu maldito móvil ¿Qué haces con mi móvil? Tengo tu maldito móvil Y lo he visto con mi móvil Andrea si no me lo quieres decir Y no hay confianza Es que para eso Es que para aquí coges mi móvil Y ahora como te pones así La que tengo que estar mal soy yo No tú Nada positivo Andrea ¿Qué? ¿Cómo me lo has dicho? Ya se notaba que estaba mal No ni se notaba Ni se notaba Andrea Pero podía ser porque tú querías tenerlo Y habías dado negativo Esto no va así Andrea Tío es que no vale eso ¿Puedes que poner tú así? La que tengo que estar mal soy yo No Andrea tío no Es que esto Esto ya sí que no tío Es que esto es una ruina Esto es una puta ruina Esto es una puta ruina Es una broma ¿Qué es una broma? No me lo puedo creer La prueba la he posificado yo ¿Dónde está la prueba? He cogido la prueba Mira, a que se ve súper increíble Lo he abierto y con un boli he hecho dos rayitas Y luego lo he cerrado Te lo juro que no se juega tío No se juega con eso No se juega Mira He cogido la prueba La he abierta Y he hecho las rayitas Con un boli así Rectas Está colado eh Se nota Se nota bro Que esto es la real Mira Se nota Esta es la real Y esta es la de mentira No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Te lo has roto Bueno pues lo que hay tío Te lo juro que me he puesto muy nervioso Es que imaginaros Vamos a tener Bueno mejor que sea una broma ¿no? Esto se lo voy a devolver Con la mejor broma Que pongáis en los malditos comentarios ¡Suscríbete! 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 Gracias.